El ministerio dice, clase, 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 el ministerio, clase, clase, el gobierno a través de la otra área, pero el mismo gobierno de Luis Abinader, o sea que no son dos gobiernos, es el mismo gobierno, diciendo la cantidad de brote que hay, el mismo presidente dice, reconoce que hay un brote en el área de Santo Domingo Y ayer estaban reunidos ciertos funcionarios aquí, analizando si hacían una alarma, si tiraban una alarma, a ver ahora, buenas noches Víctor Buenas noches Manolo, ¿me escucha bien ahora? Si, ahora si Ok, no solo que informándote que fue en camino para allá, para el canal, a saludarte en persona, a saludar a la gente inteligente que sigue el programa Ok, ahí nos vemos unos 10 minutos, 10, 15 minutos No sé, se cayó la llamada, entonces le decía que el gobierno, el mismo gobierno, está presentando una contradicción, el mismo gobierno dice, en el área educativa, clase mañana, mañana hay que clase, y vi yo la directora regional con empantalona, porque me doy cuenta que le bajaron línea Que hable que sí, que clase mañana, la directora regional, porque le bajaron línea, clase mañana, y el área de salud Hay brote, está creciendo, se reunieron ayer, aquí en San Francisco, esta región, para pedir Que como San Francisco, ha bajado tanto, el problema del COVID Que no aceptaran que las familias vengan de Santo Domingo para acá Porque se está dando el caso, de que hay familias, que si tienen Familias en los pueblos, están cogiendo de la capital para acá Para buscando forma, porque si la capital se aloca y se pone difícil en el COVID Bueno, pues vamos entonces a desplazarnos Hacia nuestras familias que están en los pueblos Y estaban reunidos ayer para decir Que no se aceptara aquí en San Francisco De golpe, sino que se hablara, que se trabajara Para que no vinieran las familias de la capital Aquí, que cuando vienen a ver, traen entonces Otra vez el brote y el rebrote Entonces yo me puse a analizar ¿Por qué esta contradicción? Siendo gente inteligente Porque fulcar no es fácil Entonces mi conclusión Mi humilde, como diría Roberto Santo Mi humilde conclusión es la siguiente Se necesita que alguien diga Que mañana no va a haber clase Que alguien diga, que alguien se comprometa Y viene aquí gratis la ADP Aunque ella es del PRM Del PRM PRM Aunque ella es del PRM Pero es la presidenta del ADP Entonces aquí sale el ADP Piden aplazar clases Zonas con más COVID Entonces ella sale Y históricamente No es el ministerio Que prohíbe que mañana no se dé clase Sino que es la ADP La que dijo que no hay clase Entonces para la historia Para mañana El ministerio si quería trabajar duro Y ahí viene la ADP Que es un sindicato Que ha caído No interpretar muchas cosas políticamente Sino Obedeciendo a los intereses De los profesores No a los intereses Ni de la patria Ni del país La ADP Es puro Puro Sindicalismo Que ni siquiera Es un sindicato De clases Sino un sindicato Que su papel es Agruparse En función De Complacer Individualmente A sus miembros Como una forma De mantenerlo Integrado En torno Al líder Oigan bien No sé si me están Entendiendo Que la El sindicato No es más Que una defensa A la individualidad Del maestro Para que cuando Hacer cosas Que complazcan Al maestro Es el ADP Entonces No hay una Una actitud De inteligencia Clasista Para entender Que el gobierno Necesitaba Que no fueran ellos Que dijeran No hay clase mañana No hay clase mañana